Mi papá dice que ser de granada es mágico. Porque se puede sentir, porque lo puedes amar, porque somos rojos y blancos, pero llega un día que pierdes tu fe y te quieres escapar. Abandonarlo todo. Pero al final siempre vuelves. Y entonces es cuando decides que tienes que seguir vibrando, que te tienes que cargar de emoción, que tienes que volver a sentir y compartir tus sueños. Volver a creer. Para volver a vivir. No. 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 No.